Sergio Pérez para la Villa Deportiva, bueno amigos, lindo partido, lamentablemente se perdió, ¿qué balance puede hacer en 1-3 contra Lilacha jugando Parabu? Sabemos que ellos son duros, tienen muy buen equipo, bueno, nosotros hicimos lo que pudimos con el grupo, los pusimos 2-1, tuvimos para empatar con el Pena y no se pudo, lo salimos a buscar y no pudimos empatarlo y lo hicieron el 3, la verdad que fue un partidazo, la verdad un partidazo y no lo pudimos empatar. Balance positivo, segundo puesto, sabiendo que el nivel en más 45 es muy bueno. Sí, hicimos un campañazo bárbaro, arrancamos de abajo, salimos primero, hicimos una buena campaña y contento por el grupo. Grupo muy unido, muy compacto. Hace muchos años que estamos juntos con el grupo, más de 30 años y hay chicos nuevos que se unieron y el primer campeonato salimos primero, llegamos a la final y no se pudo, que va así. La organización, ¿qué tal de Perro Heredia y compañía? Excelente, excelente, muy buena y lo felicitamos. Cerrando la nota, ¿algún saludito amigo? Saludos para todo el grupo, el grupo, mi señora, mis hermanos que me vinieron a ver y bueno, el próximo será. Sergio, muchas gracias amigo, muy atento.